Hola, bienvenido a este tutorial donde te voy a enseñar los pasos exactos para cambiar el idioma del inglés al español en la aplicación Zoom. Si tienes una Mac o un sistema Windows, no te preocupes. En este tutorial yo te voy a enseñar cómo lo vas a hacer desde una Mac o desde una computadora Windows. Los pasos son los mismos, pero igual puede variar. Así es que vamos a comenzar con una computadora Mac. Una vez de haber descargado la aplicación y ojo, si no lo has descargado y necesitas saber cómo hacerlo, te invito a que visites los videos que tengo en mi canal. Tengo una lista de reproducción con varios tutoriales de Zoom. Muy bien, entonces ya tenemos descargada nuestra aplicación. El siguiente paso es ir aquí a Finder. Le damos clic a Finder y vamos a ir a la pestañita que dice Aplicaciones. Aquí vamos a buscar nuestra aplicación de Zoom. Le vamos a dar clic. Esta aplicación se va a abrir y lo que tenemos que hacer es ingresar sesión. Yo ya aquí ya tengo... A ver, vamos a empezar desde cero. Ok, tienes... Si es la primera vez que vas a iniciar sesión, puedes utilizar Facebook, una cuenta de Gmail o ingresar con tu correo o contraseña. Yo voy a entrar con una cuenta de Gmail y como puedes ver aquí ya abrí sesión y te puedes dar cuenta que todo está en inglés. Una vez que esté abierta la aplicación, ok, que ya puedas ver tu panel, tu foto y toda esta parte, aquí el siguiente paso es muy sencillo. Vamos a ir al icono que está aquí el icono en el... en el... en el... en el DAC y le vamos a dar clic derecho. Aquí puedes ver, si pasas el ratón, hay una... un texto que dice Switch Language. Pues aquí buscas en español, le damos clic. Te va a aparecer esta ventanilla que dice cambiar, mantener en inglés o cambiar a español. Le vamos a dar clic aquí a la que dice Switch to Spanish. Esperamos unos momentos mientras se restaura y como puedes ver ya se abrió y está totalmente en español, empezar chatear reuniones. Entonces recuerda, tienes que descargar la aplicación, ir a Finder, darle clic, que aparezca aquí en el DAC y una vez que aparezca tienes que iniciar sesión. Es muy importante que inicies sesión, le das clic derecho al icono y aquí dice cambiar idioma, cambias el idioma, la aplicación se restaura y has cambiado el idioma con éxito. Muy bien, ahora vamos a ver cómo funciona en una computadora con un sistema Windows. En una computadora Windows va a ser lo mismo, como puedes ver aquí, tengo el icono de Zoom, le voy a dar clic a ingresar, le voy a dar clic para que se abra la aplicación. Cuando le das clic aquí abajo, en la parte de abajo puedes ver un icono y aquí arriba obviamente se va a abrir la aplicación. Recuerda, tienes que iniciar sesión con tu usuario y contraseña y vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar el icono, a veces se esconde tras una flechita dependiendo de cuántas aplicaciones tengas aquí. Le das clic derecho, vas a buscar esta opción que debajo de settings que dice switch language, vamos a darle clic al español. Vas a esperar unos momentos mientras se apaga y se vuelve a encender, se vuelve a restaurar y para hacer los cambios. En este caso ya puedes ver cómo ya me aparece todo en español. Los pasos son los mismos, tanto en una Mac como en Windows, le das clic al icono, inicia sesión, buscas el icono en la barra de abajo, le das clic derecho, cambias el idioma, esperas a que se restaure para que cambie el idioma. Hasta aquí los pasos para cambiar el idioma de inglés al español. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, sabes que siempre estoy aquí respondiendo a todos tus comentarios. Si te gustó este video, te invito a suscribirte y si este video fue de ayuda para ti, ayúdame a compartirlo con tus amigos en las redes sociales. Hasta un próximo tutorial.